¿Qué tal? Salud Humberto, Tierra Cali, aquí con mi compa Full Ramos. Un saludo para Don Leogario, por allá saludazos al rincón de Ciprián, allá por Estado de México, mi gente. De Lubianos, así que hay mi gente por allá, un saludazo. Y por la compa Full Ramos, mire, un amigo bien sabroso por acá. Gracias. Salud para Juan Quiroz. Salud para Juan Quiroz y Full Ramos, mi compa, por ahí Javier Loza también, ahí está el saludazo. Bueno, la canción que solicitaron la voy a ser con placer. Yo no sé, pero es la verdad lo que les dije. Así es, la verdad, así es, amor. ¡Pinche grito, don Leogario! ¡Ven! No puede ser. Otra vez es un flujo. Otra vez es un flujo. Ahora, en mi escudida. No es no verano, a mí me sirve hablan de calor. La comida se me cae alvorachamor. Por encima de todo. Quiero saber si alguien puede salvarme, Si hay un ángel que me saque de esta pedra Si hay un ángel que me saque de esta pedra Quiero dejarlo porque no puedo Y regresar por piedra En el mismo lugar Y quieres feliz Salud por las mujeres Que son complicadas así las queremos Siempre las queremos así ¡Ese grito! ¡Vamos! 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 Si hay un ángel que me saque de esta pedra ¡Vamos! 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días